bueno si no me equivoco ya deberíamos de estar en directo voy a ver en el canal de twitch a ver si empieza o no empieza estupendo parece que si empieza bueno pues vamos a entrar en el salda ya me diréis qué tal se va viendo y eso ah ah Vamos a ver que tal Porque claro Estoy también limitado A lo que da de si La conexión por wireless del portátil Voy a quitarle el agua al móvil Y voy a preguntar a gente del grupo Bueno 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 Uh, ya me acuerdo De donde me había quedado Estaba intentando cargarme Mi primer bicho de esto Vale Tengo un problema ahora Vas a hacerme con los controles de nuevo ¿Qué? 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 Bueno Por lo menos he conseguido una fuente inagotable de flecha ¿Qué? Y este es el sistema, ¿vale? Va para matarla. Problemas aquí. Que con la poca vida que llevo, pues... Me puede pillar.